jajajaja no tengo alta presión jajajaja estoy embarazada no puedo hay cama pero porque yo jajajaja cucharas de aquella si de las que tengan las colitas normal ya no hay luchara ya no hay luchara estoy pagando los hombres aquí hay aquí hay recuerden que hay premios 50 dólares 20 y 30 30 de 20 jajajaja yo le voy a decir cuando se regó si te lo tuvo es que la laica estuvo moviendo lo siento me están llamando jajajaja mi esposa me llama si esta cuchara no es que la colita que tenemos la colita bonita es que no hay si aquí hay un montón las que tiene mira la campanita la carita que tiene crees que esta preocupada pues ahi esta valiente las dos miran bien valiente no creo que esta preocupada no 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 tiene más concentrado abajo lo mismo está más espesa abajo no 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 yo soy mexicano está mi bandera chepe aquí está la suya de lhp usted en tiktos se la lleva que hace cualquier reto y porque aquí no puede mire chepe chepe le promete una ballena en tiktos y lo hace es valiente tiene mucho pero vaya vaya grave no lo vaya a tragar solo va a ser si no lo traga va a ser la enchilada nomás en la boca ok listos si llega un punto que queda media rodita la punta pero no pasa nada pero sí que tiene la mayoría hola 30 segundos yo voy a contar vaya escucha pelipe escucha ok se está despidiendo la chicle se está despidiendo la mamá vaya allá va a salir me llamaron me tengo que ir voy a hacer vaya escucha cuando yo diga ya solo con la lengua solo con la lengua así que toque sus labios que no toque sus labios porque si toca sus labios ya va a estar enchilados de antes luego cuando ya lo tengan pases de huacal para el centro porfa choco digo sapo vaya en ese huacal van a tirar todas las cucharas ahí todo ahí a todas 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 ahí para no dejar la regada luego yo voy a contar 30 segundos para que la tengan con la saliva en la boca y estén así como jugando para un lado y para otro luego cuando pasen 30 segundos yo voy a volver a contar para dar un tiempo para que vayan al otro lado a escupir a escupir no traguen nada de saliva que tenga chile vaya si me quedo mudo por un buen tiempo no se admiren pero es por el efecto del chile así que solo están para telidad para adentro vaya a la cuenta de 3 1 y todavía no jajaja que me maten a tira sí sí yo creo que sí vaya a tía poquita lo que dice conociendo conociendo a memo hay que miedo dice conociendo a memo prefiere comerse chino retirarse de columbia vaya para quedarle más tiempo pues 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 a la mona 1 2 vaya otra cosa escuchen no se acepta en el 4k el mariconismo eso quiere decir que cuando yo diga tres todos a la boca no me da miedo no no quiero que hay allí de una vez sin pensarlo a una cucharada tragada vaya uno que no te voy a agarrar locura porque te vas a fregar por solas cuando escupan allá afuera está atender así para que me toquen los labios no mientras tanto no cuando vayan a escupir allá afuera no vayan a escupir porque se van a enchilar todo así con estilo no no me está saliendo la saliva 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 ajá y ah ah sí sí padre santo ya ya se enchiló todo acá solo saca la lengua no se toque las manos ni nada la cara abre la boca abre la boca así tienes que como que enjuagar no se lo vayas a tragar no se lo vayas a tragar enjuaguense riéguenselo eso riéguenselo bien riéguenselo bien por favor y riéguenselo bien por favor ajá 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 quede perdida ajá 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 ad person ajá 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 ¿Por qué no puedo agotar?